Del 10 al 21 de agosto se realiza la tercera edición del Tianguis Agropecuario en las instalaciones de la Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural en Veracruz, en el DIF de Matamoros, situación que ha inconformado a los ejidatarios, ya que representaría un riesgo para los campesinos trasladarse de sus comunidades al centro de la ciudad. Para trasladarnos tenemos que utilizar dos transportes, Santa Fe y el carro que te va a llevar al DIF. Si tienes vehículo, pues qué bueno, te podrás mover, pero si no, vas a ir por un vale para tu producto. De ahí, al DIF tienes que irlo a canjear, tienes que llevar o hacer otro gasto para traer tu mercancía. ¿Dónde está quedando el apoyo? En el Tianguis se ofrecen productos a bajo costo para los campesinos, ganaderos y productores, con un subsidio que da el ayuntamiento. Este año estaba programado para el mes de mayo, sin embargo se retrasó por la pandemia del coronavirus. Los comisariados ejidales de Villarín y Santa Fe aseguraron que fue una mala decisión organizarlo en la ciudad. Prefieren no ir y evitarse la enfermedad, y pues por ahorrarse unos pesos no tiene caso enfermarse, porque igual todos estamos con la zozobra de cómo estará la situación ahí, cómo vamos a estar protegidos, tanto cuidarnos en el campo como para que nos vayamos a pescar en la ciudad. Más de dos mil familias de los ejidos de San Julián, Santa Fe, Villarín, Matacocuite, Dos Lomas, Cabo Verde, Santa Rita y Santa Elena se ven beneficiados por el Tianguis. Para Meganoticias, Adrián Martí.